hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo ya tenía rato que no hacíamos una review de guantes y en este caso pues hoy nos toca la de un modelo que está causando bastante bastante expectación sobre todo por la palma son los asimétric de rinat que cambian un poco respecto a la versión anterior a la versión genérica que ya todos conocíamos y sobre todo pues el detalle más interesante es la nueva palma omega extreme por acá tengo una simétric para compararlo un poco con esta nueva versión y ver exactamente qué detallitos cambian de entrada lo más notable es que en estos teníamos acceso a las protecciones extraíbles al menos en este modelo con un cierre vemos más presencia de este textil transpirable vemos que el tirador me parece también era un poco diferente la palma obviamente esto es omega grip no es omega extreme y más allá de eso me parece que es exactamente lo mismo mismo tipo de corte más o menos el mismo grabado en el dorso estos de acá como les digo pues ya cambian la construcción del guante ahora la tenemos en un cuerpo de neopreno un material ya común en varios modelos de esta marca vemos que el tirador ya también es de los nuevos este si es bastante funcional porque aquí si te cabe el dedo ya cuando tienes el guante puesto y le puedes dar un uso mejor que este de acá que me parece pues que es muy complicado jalarlo con el otro guante puesto la muñequera es exactamente igual la correa más bien es exactamente igual la típica palma extendida a la que nos tiene acostumbrados esta marca una correa muy muy cómoda es una correa semi elástica y la verdad es bastante bastante bueno yo creo que rina tiene una de las mejores correas en lo que se refiere a guantes profesionales de portero acá podemos ver una mezcla un poco de materiales tenemos neopreno tenemos el textil transpirable por dentro estos tienen las protecciones extraíbles pero ahora se accede ellas mediante un velcro me parece más práctico que el tema del cierre la verdad queda bastante bastante bien este asunto así que más allá de eso pues prácticamente estamos hablando del mismo tipo de guante únicamente cambia el cuerpo del guante que en estos es neopreno en estos es algo más clásico textil y un material un poco más elástico y obviamente el cambio más notable pues sería la nueva palma o mega extremo hablemos ahora un poco más a detalle sobre este compuesto omega extremo de la marca rina esto realmente no es algo tan novedoso este tipo de compuestos ya se han visto en otras marcas yo por ejemplo tengo acá unos sp con la palma q block que tienen más o menos el mismo tipo de palma estos son unos jf que también tienen una palma de este tipo a este tipo de palmas se les suele llamar palmas quartz porque tienen partículas de cuarzo disueltas en la superficie que logras con esto tener un poco más de durabilidad y mejorar un poquito el agarre sobre todo en condiciones de clima húmedo en este caso me parece un acierto por parte de rina el introducir una palma de este tipo que complementa perfectamente lo que ya teníamos en la omega grip digamos que ahora rina tiene dos palmas de altísima calidad vamos a checar un poquito aquí el grip de estos guantes como vienen nuevos vamos a probarlos un poquito con este molten a ver qué tal se comportan la palma como pueden ver completamente nueva y vemos que el grip viene a tope es una palma en la cual no necesitas hacer absolutamente nada para el primer uso más que humedecerla correctamente jugar con un buen nivel de humedad en la palma y con eso garantizas primero que no se forme esa típica capita de mugre que te aguante este nivel de grip por mucho más tiempo que no se degrade tan rápido sigue siendo una palma gama alta es una palma un poquito delicada pese a que esto la refuerza un poquito digamos que te puede durar un poquito más que la omega grip sigue siendo una palma de agarre máximo que obviamente es más delicada así que en ese sentido me parece que es un guante realmente cómodo mejora bastante la sensación al menos yo lo siento más cómodos no sé si se debe al hecho de que estos tengan el neopreno pero la verdad que si se sienten un poquito más cómodos de lo que tenías en la versión pues anterior el cambio realmente no es tan tan drástico es prácticamente lo mismo pero sí que hay una mejoría o al menos son las sensaciones que a mí me transmiten así de primeras el grip pues garantía total la verdad que es una palma muy muy buena y serían muy muy recomendables estos asimétric con palma omega extreme en conclusión estos asimétric con palma omega extreme me parecen un producto bastante bastante bueno mejoran mucho respecto al modelo anterior sobre todo en el tema del ajuste yo lo siento un poquito más cómodos quizá por el tema del neopreno me parece que el detalle del tirador también es un aspecto positivo obviamente la mejoría en la palma me parece también un detalle digno de resaltar en reina y digno de agradecerse es importante que las marcas pues se atrevan a probar con diferentes compuestos ya estábamos quizá un poquito cansados de todos los modelos de reina con omega grip pues siempre es bueno refrescar un poquito la gama y me parece un acierto el meter una palma de estas características un modelo muy recomendable el precio pues lo normal que vemos en la marca reina entre 700 y 800 pesos dependiendo donde los compres tú la verdad que están buenísimos muy recomendables espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo chau